Bien, y después de este momento tan especial, pues, damos inicio a las informaciones con una triste noticia que ha conmovido a gran parte de nuestra población a nivel general. Y es que la fundadora de la Sociedad Amiga de los Niños falleció este día a sus 93 años de edad. Una mujer dedicada al servicio de los más necesitados. Así fue Sor María Rosa, quien hoy, luego de varios días de permanecer en delicado estado de salud, dio su último adiós. Nació en Puerto Cortés el 21 de noviembre de 1926. Desde muy joven vivió su vocación de ayudar al necesitado, recibiendo sus votos religiosos como hermana franciscana el 13 de junio de 1949. Como miembro de la Congregación de las Hermanas Escolares Franciscanas de la provincia latinoamericana con sede en Milwaukee, Estados Unidos. Siendo aún muy joven, quedó huérfana, por lo que se empeñó en formar hogares para los niños y niñas de Honduras más desfavorecidos. Es así que con la ayuda de personas altruistas y con la ayuda de Dios, funda en 1966 la Sociedad Amigos de los Niños. Una institución sin fines de lucro que da familia, abrigo y cobijo a miles de niños, muchos de ellos ahora ya jóvenes y adultos, que son un ejemplo para la sociedad. Hoy, a sus 93 años de edad, dejando un legado inquebrantable, la madre Teresa de Centroamérica, como de cariño se le nombra, reconocida por su loable labor tanto en el país como internacionalmente, dio su último suspiro en la tierra para velar por sus hijos más cerca de Dios. Descanse en paz, Sor María Rosa.